Hoy hemos convocado a los colectivos que forman parte del Consejo Municipal de Servicios Sociales a una reunión previa a su constitución formal porque queríamos analizar con ellos el reglamento actual de funcionamiento de este consejo y proponerles cambiarlo. Es un reglamento que data del año 2001 y no está adaptado a la situación actual ni al contexto en el que nos encontramos en relación a cómo está el movimiento asociativo en Córdoba y cómo está también la situación política en Córdoba. No es un reglamento ágil, no es un reglamento que permita incorporar con la flexibilidad que se requiere a otros colectivos y hemos decidido crear una comisión para hacer un nuevo reglamento más adecuado al contexto actual y que responda a las necesidades de participación que requiere este Consejo de Servicios Sociales. La comisión ha quedado constituida y queremos que para la próxima convocatoria del Consejo Municipal de Servicios Sociales presentemos el borrador de la misma después de haber sido enriquecida con aportaciones de otros colectivos y con las que se darán en este Consejo para después remitirlas al Pleno y cambiar este reglamento por uno más ajeno.